Música 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 También mi madre querida En mi pez con la antigua Y eso nunca se me olvida Música 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 Si me entienden todo en mi trono Si es que no se lo digo En mi cintura mi espada También mi perro de chivo Para que en mi final Que no tengan conmigo Música 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 La potencia de toda la tapaulita. Así las corte y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por real. Te dije que no sembrarás las uvas por el camino porque la gente que pasa corta de mejoración y así las corte y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por real. La potencia de toda la tapaulita. Así las corte y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por real. Música Y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por real. Y a dos por real. Música Música Música